Y desde aquí a Emiliano García Paje para que se rebele, para que se rebele frente a Pedro Sánchez, para que no permita que esto ocurra, porque él sí puede pararlo. Una cosa son el qué y otra el por qué. Y cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga ya en definitiva, aunque tenga sentido jurídico, está muy trufado. Se trata de intentar que un juez o una jueza con intereses X, que no hace falta que yo diga aquí lo que ha sucedido, lo que sucede en este país, en el Poder Judicial, lo tenga difícil, cada vez más difícil. Si tú acotas un delito, el juez y la jueza harán lo que quieran, lo hemos visto, pero lo tiene más difícil para retorcer ese código penal.